A veces miro atrás y no logro entender lo que sucedió Solo sé que ya nada es igual Ya no me miras como antes Como cuando eras tan feliz Mis besos no son implacables Como cuando tú temblabas junto a mí Entiendo que el tiempo pasó Y se llevó todo lo que te vi con amor Entiendo, no soy la mejor Sé que cometí errores y el amor se acabó Dime qué hago sin ti Cuando no estés aquí Eres el aire para yo poder Dime qué hago sin ti Cuando no estés aquí Devuélveme la vida que se va detrás de ti Entiendo que el tiempo pasó Y se llevó todo lo que te vi con amor Entiendo, no soy la mejor Sé que cometí errores y el amor se acabó Dime qué hago sin ti Dime qué hago sin ti Cuando no estés aquí Ay, qué hago sin ti Dime qué hago sin ti ¡Qué hago sin ti! ¿Qué soy el amor de la vida? ¿Qué él se스가 a ti? ¿Qué bean olende el amor se quedó sin ti? La vida no tiene sentido Quisiera devolver el tiempo entre tú y yo Como el aire que respiro, así eres por mí Si tú te ibas te llevas mi alma Sin ti no sé vivir Si no estás conmigo La vida no tiene sentido Quisiera devolver el tiempo entre tú y yo Y dime qué haré si no estás aquí Me faltan las fuerzas para seguir Me mata la soledad Me abrumas de dolor Si no estás conmigo La vida no tiene sentido Quisiera devolver el tiempo entre tú y yo Ya está El desay controlando Genial Music Y José Luna La vida no tiene sentido 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 Gracias.